Una enviada ha tocado puerto, más de 14.000 kilogramos de pescado de mar vienen en ella. Esta vez el colectivo ha implantado un nuevo récord. Su destino no son solo las exportaciones, la comercialización incluye el turismo y como una de sus prioridades el consumo nacional. Ella toda va a ser procesada para el consumo aquí en la provincia, para la distribución, la cadastra básica y el resto también de ahí debe salir un nivel diferenciado para algunos restaurantes aquí que tenemos que entregarle producción. Más de 30 embarcaciones, langosteras y escameras están en las costas cubanas procedentes de la empresa pesquera industrial del municipio Granmense de Niquero. De acuerdo a la operación de pesca que se monte por los compañeros de las unidades extractivas que mandan barcos a pescar en campaña de 15 o 20 días, pero cada 5 o 6 días se les recuega la producción con el objetivo de abastecerlo de hielo, traer toda la producción y con ello se ahorra combustible. Desde aquí también se les garantiza pescado a otros territorios como Santiago de Cuba y La Habana. Diferentes surtidos son procesados cada día en la industria. En los dos primeros meses del año, más de 400 toneladas fueron distribuidas en la provincia. Otras 120 se destinaron para el mercado interno en divisas, mientras también se cumplían los compromisos de las exportaciones. Todo depende de un gran engranaje, donde se incluyen las artes de pesca, las reparaciones de los barcos y la voluntad de más de un centenar de trabajadores industriales que hacen posible que la labor de las enviadas no sea en vano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.